¿Mamá? ¿Qué ocurre? Pensé que él sería como Toby. Pero no lo es. Es muy cés. ¿En qué sentido? Igual que Toby, pero diferente. Bueno, no puedes esperar que sea una copia exacta. Dale tiempo exacta, poten... Tú no entiendes, cés. Tendría que reemplazar a Toby. Pero cada vez que lo veo... Me recuerda que Toby ya no está. Y nunca va a regresar. ¿Qué es diferente? Nunca había visto a papá enojado. Mira el corte de pelo de este... Parece que tuviera cuernos. ¿Cuernos? Muy bien. ¿Cómo que cuernos? Esjalea. Oigan. Puedo entenderlos. Oh, qué escalofriante. ¿Qué cosa? Es como si no se entendiera. No seas tonto. Estoy oyendo lo que dicen. Es como si oyera lo que decimos. No puede ser. Él es humano. Ven. Vamos a ensuciar algunas estatuas. Adelante. ¿Cómo puedo entender lo que dicen? Ustedes son robots. No queremos problemas. Espéren. Solo quiero saber lo que está ocurriendo. ¿Qué me ha ocurrido? Bien, chicos. Retrocedamos con muchos ojos. ¡Ay, no! ¡Aguanta, amigo! ¡Aquí vamos, ojos! ¡Eso sí está muy raro! ¡Raro! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo pensé que esto funcionaría? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya no me quieres más? Está programado con los recuerdos de tu propio hijo, Tema. Eso no significa nada para ti. Pero no es... ¿Qué? Yo no soy tu sos. Tú no eres Tobi. Eres una copia de Tobi. No eres mi sis. Eres un robot. Y yo te quiero... ...cerca de mí. No, no. ¡No! Tobi, espera. No puedo ver el futuro, pero estoy seguro de que hay un lugar para ti. Solo debes encontrarlo. Pero eres mi sis. Este es mi hogar. Es todo lo que se sis. Todos tienen un destino, Tobi. ¿No lo escuchó? Yo no soy Tobi. No soy... Déjalo, Elefón. No soy Tobi.